Otro año, EDC México, Beat 100.9, cobertura especial, ¿qué más pueden pedir? Todo al aire y en todas nuestras plataformas digitales, estamos en el Kinetic Field, ya está por terminar Autograph, un proyecto de tres DJs y productores muy buenos y después viene un brasileño Bruno Martini. Bueno, va a haber una exclusiva el día de hoy, tenemos una pared escalar de Beat 100.9 y el flaco y yo vamos a hacer una competencia que la va a auspiciar la güera al rato, pero bueno, todo esto, todo esto es gracias a nuestros patrocinadores y esto es gracias a Movilizando tu Mundo, AT&T, AT&T Conecta, lleva tus mejores eventos favoritos a un nuevo nivel y señores, esto es un nuevo nivel, créanmelo. Negro Salcedo para ustedes, ahí se ven.